Este malestar yo lo siento, yo me lo puedo olvidar Como cuando nos toca el viento, y me hace demasiado bravo Este malestar yo lo siento, yo me hace demasiado bravo Si el viento que te va, y me hace mucho más Si el viento que te va, y me hace mucho más Si el viento que te va, y me hace mucho más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!